Hola amigos, la familia de los mustélidos, en latín mustelidae, es famosa por el hecho de que todos sus representantes son depredadores hábiles con un carácter intrépido y un temperamento agresivo. Y esta no es la excepción. El héroe del video de hoy es un armiño, en latín mustela herminea, un cazador bonito que ataca con facilidad no solo a los ratones sino también a los animales que son 10 veces más grandes que él. Y también tiene habilidades acrobáticas y una fuerza increíble. El armiño es uno de los depredadores más pequeños de nuestra fauna. Su longitud corporal es de 17 a 38 centímetros, de los cuales de 6 a 12 centímetros pertenecen a su cola. El peso de los animales adultos varía de 70 a 260 gramos. El físico es típico de los mustélidos, un cuerpo largo, delgado y flexible con patas cortas. Estos animales se pueden encontrar en la tundra, tundra boscosa, corníferas y bosques caducifolios, y en las etapas forestales. También pueden escalar montañas a una altitud de 3.500 a 4.000 metros. El rasgo principal del carácter del armiño se puede definir con tan solo una palabra, depredador. Incluso depredadores tan pronunciados como la Marta Sibelina y el Martes diversifican voluntariamente su dieta con piñones y diferentes vallas. Los gustos del armiño son todo lo contrario. Si fuera por su voluntad, comerían carne, y preferiblemente carne fresca, recién cazada. La mayoría de los depredadores tanto actuales como fósiles son notablemente más grandes que sus víctimas. Esta regla no funciona solo en la parte superior de la cadena alimenticia. Los felinos modernos más grandes, como el león y el tigre, cazan constantemente presas que exceden su tamaño. Los depredadores terrestres más grandes de faunas antiguas, hasta los dinosaurios, también se comportaban de la misma manera. Pero entre los animales más pequeños la violación de esta regla es bastante rara. Si no consideramos a aquellos que pueden atacar en grupo, desde lobos hasta pirañas, hay muy pocas excepciones. Y el armiño es una de estas excepciones. Por supuesto, no perderá la oportunidad de cazar a un ratonón, pájaro pequeño. Pero su presa principal son los ratones de agua. Los hámsters, los leminos, y en caso de los armiños, atacan también a los animales más grandes, como las ratas almizcleras y las liebres. Durante la cacería, el armiño se rige exclusivamente por la emoción. Con una gran cantidad de roedores, mata a tanto como puede. En tal situación, el depredador hambriento a menudo solo toma el cerebro de la próxima víctima y arroja el cadáver o lo esconde para cuando no encuentre o caza nada. Los armiños nadan maravillosamente. Pueden cruzar ríos de hasta un kilómetro de ancho. Trepan árboles, pero cazan casi exclusivamente en la superficie de la tierra. Por lo general, los depredadores altamente cualificados utilizan un conjunto limitado de tácticas básicas de caza. Sorprender con un salto, tender emboscadas y perseguir a su víctima hasta el final. Los armiños para nada cazan de esta forma, no utilizan ninguno de estos patrones. El animal estudia el territorio de una manera muy característica. A galope, empujando al mismo tiempo ambas patas traseras, el armiño da un salto. Aterriza con las patas delanteras, tira de las patas traseras y salta de nuevo. Unos saltos y una parada. El animal se levanta de nuevo, inspecciona cuidadosamente los alrededores, escucha, huele y luego vuelve a hacer una serie de saltos, a menudo en una dirección completamente diferente. Lo principal es notar una presa adecuada, y alcanzarla no le será difícil. Recuerden que el armiño gracias a su cuerpo largo y piernas cortas puede alcanzar a cualquier roedor. Esta vez el armiño eligió un conejo como víctima, que es 10 veces más grande que él. El cazador no tiene prisa por atacar, porque tiene planes de agotar primero a la víctima. La persecución se prolonga y ambos animales muestran una excelente maniobrabilidad. Aunque la fuerza del conejo está ya en el límite, todavía no va a rendirse. Pero el pequeño depredador salta sobre la presa y muerde al pobre conejo en la cabeza. Contra tal ataque, el conejo no tiene ninguna posibilidad y se convierte en la próxima presa. Lo sorprendente es que a veces los armiños usan tácticas alternativas, que por eso recibieron el siniestro nombre de Danza de la Muerte. Como un loco, el animal comienza a realizar todo tipo de acrobacias, saltos, giros y da un salto mortal. El conejo está sorprendido, no entiende cómo reaccionar ante un comportamiento tan extraño. Y mientras la víctima potencial está confundida, el cazador insidioso. Bailando, se acerca cada vez más hasta que está a una distancia de lanzamiento y el conejo ya no tiene tiempo para reaccionar. Pero si se trata de descendencia, la situación puede tener un desarrollo completamente diferente. Un conejo enojado ataca al armiño, que ni siquiera intenta defenderse, sino que se esconde inmediatamente detrás del horizonte. Parece que no estaba preparado para tal giro. La constancia envidiable de los dientes afilados de armiño afectan a las ratas. Mira con qué destreza increíble el cazador ataca a la víctima una y otra vez, él se retuerce y se retuerce. No es inferior en flexibilidad a una serpiente, y a pesar de su físico delgado, arrastra fácilmente a una presa pesada con él. A la vista de una ganancia fácil, el armiño pierde la cabeza e intenta obtener su premio a toda costa. Generalmente tiene éxito, pero el animal inexperto a pesar de muchos intentos, no puede obtener lo que quiere, lo que parece llevarlo a la desesperación total. Después de cada cacería, no importa si tiene éxito o no, debe descansar. El agujero de la víctima recién asesinada es el más adecuado para él. El armiño no sabe cómo cavar y no le gusta hacer madrigueras. Los cachorros del armiño ciegos en el nido crecen completamente mansos, pero al crecer pierden interés en los contactos con los humanos. El armiño adulto capturado prácticamente no se puede domesticar, pero al mismo tiempo, años tras años de evolución, los armiños no temen para nada al ser humano. Cuando se encuentran con él, el animal no se lanza a la fuga, sino que lo examina cuidadosamente y con interés. Por supuesto, desde una distancia segura. De buena gana a veces se acerca a las personas o incluso a sus propiedades. Si no lo persiguen, el mamífero se vuelve tan audaz que incluso puede entrar en sus viviendas. Tal amigo no es un buen augurio para los dueños de conejos o aves de corral, pero en otros casos es útil y beneficioso. Un armiño que se instala cerca de una casa pronto exterminará a todos los ratones y ratas, pero será imposible que aparezca una relación emocional entre un armiño y una persona humana. Espero que te haya gustado ver nuestro video sobre este cazador tan increíble, el armiño. Dale a me gusta y hasta pronto. Gracias por ver el video.